Harina, leche, huevos y miel Voy a hacer un gran pastel Para Jesús, María y José Creo que es mejor si preparo tres Tres pastelitos llevaré Para María y José Y a Jesús que aún el chiquitito Trocito le daré Andando contento, chico tropezón Y un pastel se me dañó Pobre pastelito en mi corazón ¿Cuánto está? ¿Qué más da? Todavía hay dos Dos pastelitos llevaré Para María y José Y a Jesús que aún el chiquitito Trocito le daré Cansado en la hierba Dormido quedé Y un ladrón se comió un pastel Dicen que un perro Perrito, perruno Los zampoques, rotón Solo tengo uno Un pastelito llevaré Para María y José Y a Jesús que aún el chiquitito Trocito le daré Llegamos de noche A un pobre portal Para el niño adorar Toma el pastel Es todo para ti Y Jesús lo tocó Y salieron mil Y un pastelito llevaré Para María y José Y a Jesús que aún el chiquitito Trocito le daré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!